Me has visto que hay a ti estruendido. Podemos hacer un matchup regular. ¿Dónde está Michael? En Madrid. Mamá, ¿cuántas piezas tiene? Un montón. Búscalas. Hay bien escrito. Dale la vuelta. El starter pack es para animalitos. Pero vamos a hacer algún animalito, alguna cosa que no venga del starter pack, porque la idea es súper guay. Puedes crear en esta mini gofrera, con un montón de gomitas de borrar cuadraditas, figuritas de goma con formas. ¿Y quién las va a hacer? ¡Yo! ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y la gofrera? Una. Ah, por ello, ¿verdad? Sí. Estos son los modelos y tienes uno en blanco para crear. Entonces, ¿cuál quieres hacer, aparte del blanco? No, no te vas a hacer el toro blanco, te vas a hacer el toro, pues, tus dolores. Vale, hacemos el blanco, lo vamos a crear y luego, ¿cuál quieres hacer los que ya están creados? ¿El zorrito? No, no voy a inventar uno. ¿Te vas a inventar uno? ¿Sí? A ver, hemos creado el diseño, ¿verdad? Sí. A ver. Y hemos preparado la gofrera para hacer uno chiquitito, que lo vamos a hacer de seis piezas. Vamos. ¿Vamos? Se viene y está tirando toda mano, ¿eh? Con la mano se hace mejor Ahora sí Ahora hay Echando Se da el teatro fiel Y echando en el mito ondas Y después hay que echarlo en un piato En un col Lleno de hielo Durante De 10 horas 10 minutos Eso no es nada Y en el micro cuantos minutos Vamos a ver como nos queda Esto no es El contenedor Más bonico del mundo Pero es agua fría Y esto es un bloque de hielo Y ahí está nuestra gofrera Con nuestra creación A ver que tal nos queda Luego hemos aprovechado mientras Para guardar las cosas en su sitio Para poder seguir trabajando Con los pretty pixels Otro día Haciendo algo bonito Como A mí me gusta el pingüino Vamos a hacer Cosas que hay que hacer Cuando haces una cosa nueva Es muy guay Leerte las instrucciones Porque nosotros por ejemplo Hemos pagado la novatada Lo hemos hecho por filas Porque para él Es mucho más sencillo contarlas Es verdad que como hemos aprovechado Y hemos hecho uno de estos Hemos hecho uno de estos Que son chiquitines Era más fácil Más sencillo Entonces Si lo haces en grande Es mejor que lo hagas en esta posición Y sin poner los topes Porque se van aplastando unos sobre otros Y queda mucho mejor Si pones los topes Cuesta muchísimo Y si lo haces por filas Es mucho más complicado En los pequeños Por líneas En los grandes Libre Y te quedará súper chulo Dios mío No se puede ni abrir ¿Estás fuerte? Yo no puedo ¡Gracias!